Yo no me haré lo importante, porque te quiero Tú me enamoras y por ti con cualquiera peleo Y aunque digan que soy masocita, que no me recita Esos besos tuyos, besos que me incitan a amarte más Amarte más Y aunque digan que yo soy un lobo Que por ti hago todo lo que tú me pidas Que no soy yo un lobo, me voy a quedar Me voy a quedar contigo pa' No es que no pueda dejarte Es que no me importa lo que diga la gente A mi me dan lo que es importante Un besito tuyo para mi es suficiente Si yo quisiera olvidarte Busco la manera de sacarte mi mente Pero es que es imposible no hablarte Me quedo contigo, lo nuestro es diferente Te llevo hasta ahí